Estoy pagando una promesa que no debo Me estoy muriendo y no comprendo mi desgracia ¿Qué culpa tengo que la vida se atraviesa? ¿Qué culpa tengo si el Creador me mandó así? Estoy pagando una promesa que no debo Me estoy muriendo y no comprendo mi desgracia ¿Qué culpa tengo que la vida se atraviesa? ¿Qué culpa tengo si el Creador me mandó así? Virgen, Virgen de Catemaco Ven piedad de mí Comunícame al Creador que me socorra O si no, yo de rodillas he de ir Virgen, Virgen de Catemaco Ten piedad de mí Comunícame al Creador que me socorra O si no, yo de rodillas he de ir 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días